Pronto saldrán al mercado olivo resistente a la verticilosis, una enfermedad muy extendida en ese cultivo. Son ejemplares desarrollados en la localidad cordobesa de Rivero de Posadas. Nuestra labor se hace en este caso concreto es poner a punto el sistema para poder ofrecer al agricultor un olivo injertado con esas características... ...y que sea altamente rentable, que pueda hacer un sistema superintensivo. El riego eficiente es un objetivo tanto económico como medioambiental. ...sobre todo en cultivos como el de la fresa, un fruto que se exporta a mercados muy exigentes. Con la recirculación lo que conseguimos es ese ahorro de agua y fertilizantes y ese plus medioambiental que al reutilizarlo. La mejor ganadería de cría de yeguas para el deporte se localiza en la abrupta zona de montaña mediterránea... ...en los terrenos cársticos del Parque Natural de la Sierra Subbética. ...estos caballos tienen alma, porque hay veces que tienen que venir a beber de 600 metros del nivel, entre rocas... ...y hay veces que tienen que ir a comer corriendo entre piedras y pasan muchas dificultades.